Capítulo 2 Después de morir, ¿qué nos pasa? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Lucas 23, 43 El aire tan dulce se volvió súbitamente mucho más dulce. Un resplandor surgió tras ellos. Todos se dieron vuelta. Tyrion fue el último porque tenía miedo. Allí estaba el anhelo de su corazón, inmenso y real. El león dorado, el propio Aslan. Y ya estaban los demás arrodillándose y formando un círculo alrededor de sus patas delanteras y enterrando sus manos y caras sobre su melena. Y él inclinaba su majestuosa cabeza para tocarlos con su lengua. Enseguida fijó sus ojos en Tyrion y Tyrion se aproximó temblando y se abalanzó a los pies del león. Y el león lo besó y le dijo, bravo, sí es Luis, la última batalla. ¿Qué nos sucede el segundo después de que morimos? En la película El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, hay una escena cerca del final en la que Sam Sagas Gamgee se está ahogando. Él ve una luz brillante, que por lo general es una señal en las películas y los libros de que alguien está muriendo. ¿Por qué la luz? Algunas personas que afirman haber tenido una experiencia cercana a la muerte, dicen que vieron una luz brillante. La muerte es un misterio porque los muertos no regresan y hablan de la vida en el otro lado. Bueno, está Lázaro, el hombre que Jesús resucitó en Juan 11, pero la Biblia nunca menciona lo que tuvo que decir acerca de la muerte. Hay algunas cosas que podemos saber, basándonos en lo que dice la Biblia. Después de que morimos, no cesamos de existir. Continuamos viviendo, pero en otro lugar. Los seguidores de Jesús van a vivir con Él en el cielo. Mientras estaba muriendo en la cruz, Jesús le dijo al ladrón crucificado que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43 Es obvio que Jesús sabía que la vida después de la muerte es una realidad. La mayor parte de este libro trata sobre el futuro cielo, el lugar donde viviremos para siempre con Dios y con todos aquellos que conocen a Dios. Ese es el lugar donde viviremos después de nuestra resurrección y después del fin de la presente tierra. ¿Qué es lo que quiero decir con nuestra resurrección? Cuando Jesús regrese a la tierra, y Él promete que un día lo hará, a todos los que conocen a Dios y han muerto a través de los siglos, se les dará un nuevo cuerpo. Hablaremos más de esto en el capítulo 6. Por lo general, cuando nos referimos al cielo, no estamos pensando en ese futuro cielo en el cual viviremos con Jesús en la nueva tierra. Con más frecuencia queremos decir el cielo presente, el lugar al cual van los cristianos tan pronto como mueren. Cuando tus padres te dicen, tu bisabuela está ahora en el cielo, quieren decir en el cielo presente como es ahora. Sin embargo, el cielo presente no es nuestro destino final. Aunque es un lugar maravilloso, no es el lugar para el cual fuimos creados. El lugar en el cual Dios nos promete que podremos vivir para siempre. El cielo futuro, que durará eternamente, tiene un nombre que tal vez tú no esperas escuchar. ¿Has notado la frase que ya he usado varias veces? Se le llama nueva tierra. Hablaremos más sobre esto en el capítulo 4. ¿Cuál es la diferencia entre el cielo presente y el cielo futuro? Esta es una buena pregunta. El cielo presente es donde viven los ángeles y donde va la gente al morir. Recuerda que es un lugar magnífico. La Biblia dice que morir y estar con Cristo es ganancia. Filipenses 1.21 Es mucho mejor que estar aquí ahora, aun si tenemos una vida que en realidad nos juzga. El cielo futuro será finalmente el hogar de los hijos de Dios que ahora viven en la tierra o que ahora están viviendo en el cielo presente. Lo mejor del cielo futuro es que Dios también vivirá con nosotros allí. Juan, uno de los doce seguidores que eligió Jesús, vio una visión del cielo futuro. Juan dijo, Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Oí en una voz potente que provenía del trono y decía, Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Apocalipsis 21.1 y 3 Algunos tal vez piensen que la nueva tierra no debería ser llamada cielo, pero el cielo es cualquier lugar especial que Dios elige como su hogar. Así que si Dios escoge a la nueva tierra como el lugar donde decide que va a morar, eso quiere decir que la nueva tierra será el cielo. Dios nos dice que su plan es perfecto y que es reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Efesios 1.10 Cada vez que oramos, Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos anticipando el día cuando el cielo y la tierra estarán juntos, ya nunca más serán separados el uno del otro. Jesús dice a todos los que quieren ser sus seguidores, El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Juan 14.23 Así que podemos anhelar vivir con Dios en la nueva tierra, y esa nueva tierra no nos parecerá un lugar extraño. Será nuestro hogar, será todas las cosas que amamos acerca de esta tierra, pero será mucho, muchísimo mejor. Después de todo, Dios creó a las personas para que vivieran en la tierra, y la nueva tierra será muy parecida a esta, excepto que no tendremos ninguna de las cosas malas. ¿El cielo está arriba? ¿Dónde está exactamente? Cuando piensas en Dios, ¿te imaginas que vive en algún lugar del firmamento, del cielo azul? Mucha gente sí lo hace. Después de todo, Jesús fue al cielo después de su resurrección, cuando se elevó hacia las nubes y luego desapareció. Debe haber sido algo maravilloso ver. El cielo presente es normalmente invisible para los que viven en la tierra. Sin embargo, a diferencia del ambido imaginario que un niño pequeño puede tener, el cielo sí es real. Simplemente, no lo podemos ver. Algunas veces, a los seres humanos se les dan vistazos del cielo. Después de la resurrección de Jesús, un hombre llamado Esteban se convirtió en uno de sus seguidores y fue apedreado hasta morir, debido a su fe en Jesús. Cuando esto sucedió, Esteban vio al cielo y dijo, Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hechos 7.56 Él no lo soñó, sino que realmente lo vio. No sabemos con exactitud dónde está el cielo. Puede ser parte de nuestro universo o puede estar en un universo diferente. La Biblia no nos lo dice. Otra de las excelentes sorpresas de Dios. Si has mirado algo de ciencia ficción, tal vez sepas de los universos paralelos. Mientras que esos lugares no necesariamente existen, el cielo sí es real. Puede ser un universo al lado del nuestro, que por lo general está oculto, pero que a veces aparece. Donde quiera que esté el cielo, sabemos que Jesús está allí, junto a los que conocían a Jesús y ya han muerto. Algún día, si amamos a Jesús, nosotros también estaremos allí. Si Él regresa a este mundo antes que nosotros muramos, nos encontraremos con Él en el aire. Si morimos antes de que Jesús regrese, ¿tendremos cuerpos en el cielo presente? Tal vez hayas leído libros o visto programas de televisión en los que las personas se convierten en fantasmas después de que mueren. En el libro de Charles Dickens, titulado Canción de Navidad, Ebenezer Sgrove ve al fantasma de Jacob Marley, su socio muerto, además de otros tres fantasmas, los espíritus de las navidades pasadas, de la navidad presente y de las navidades futuras. ¡Qué noche tan terrible fue esa! Algunas personas creen que el cielo es un lugar lleno de figuras fantasmales que flotan de un lugar a otro. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. La verdad es que los seres humanos no fueron creados para ser espíritus fantasmales sin cuerpos. Cuando Dios creó a Adán, el primer ser humano, le dio un cuerpo. Cuando Dios sopló en Adán y le dio vida, Él le estaba dando un espíritu. No podemos ser solamente humanos si no tenemos ambos un espíritu y un cuerpo. Así que es posible que Dios pueda darnos alguna forma física temporal mientras esperamos la resurrección final. Eso sucederá cuando toda la gente que haya muerto vuelva a la vida. En ese momento, a todos se nos dará un nuevo cuerpo. Un cuerpo que durará eternamente. Si no lo puedes imaginar, no te preocupes. Dios sí puede. Y Él es quien está a cargo. ¿No te alegra eso? Recuerda que aún puedes... Recuerda que aún después de la resurrección de Jesús, Él tenía un cuerpo en la tierra. En Lucas 16, 19 al 31, Jesús contó una historia acerca de dos hombres que habían muerto. El hombre rico y Lázaro. Jesús habló de la sed del hombre rico, de su lengua y del dedo de Lázaro. Jesús habló de ellos como si tuvieran forma física. Sin embargo, estas formas no eran sus cuerpos de resurrección. No hay tal cosa como una resurrección de una persona por vez cuando cada persona muere. Aún si tenemos formas físicas temporales en el cielo presente, lo cual es imposible, pero no es algo seguro, eso no es sustituto para la resurrección venidera. Cuando Jesús regrese a la tierra, sus seguidores serán restaurados a los mismos cuerpos que tenían, que serán fuertes y saludables y nunca más volverán a morir. ¿Están orando a las personas que están en el cielo por las personas que están en la tierra? La respuesta es que posiblemente sí. Por lo menos a veces. Jesús, quien es tanto Dios y hombre, está en el cielo orando por la gente en la tierra. Romanos 8.34 Así que por lo menos hay un ser humano que ha ido al cielo y que ahora está orando por los que están en la tierra. Pero parece que él no es el único que está orando. Los mártires, los que murieron por causa de su fe, están en el cielo orando por la justicia de Dios en la tierra. Apocalipsis 6.9 y 10. Estas oraciones tendrán efecto en los cristianos que son maltratados por su fe en Jesús. Hay muchos en las cárceles alrededor del mundo. La Biblia no dice específicamente si el resto de las personas en el cielo están orando acerca de lo que está sucediendo en la tierra. Pero puesto que la oración es simplemente hablar con Dios, esto sugiere que en el cielo oraremos más de lo que oramos ahora y no menos.